El diputado del PT Pedro César Carrizales, el miguis, fue agredido a balazos esta noche, cuando se trasladaba a un evento en la colonia Ciudad Satélite, sobre la carretera a Río Verde pasando el anillo periférico. El diputado resultó ileso. Las primeras versiones indican que un sujeto en una motocicleta se emparejó al vehículo Chevrolet Cruis propiedad del Congreso del Estado y disparó en seis ocasiones, dos hicieron impacto en la portezuela del lado derecho y cuatro en el parabrisas. Policíaca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20,30 horas a la altura de la Comunidad San José de los Yasos, cuando el miguis se trasladaba al evento, siendo acompañado de su escolta de la Policía Estatal, que le fue asignada desde que fue electo diputado local. Ante las constates amenazas que dice recibe por diversas vías, el miguis alcanzó a llegar a un módulo de la Policía hasta donde llegó el secretario de Seguridad Pública Jaime Ernesto Pineda, quien se lo llevó del lugar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Luego del atentado el diputado del PT atendió una llamada del Sol de San Luis, donde mencionó que fue atacado por dos motocilistas y en este momento informó que se dirigía al hospital. Mencionó que se encuentra fuera de peligro, pero acudió al centro de salud para un chequeo de rutina. Policíaca local Policíaca.